Orio celebró este sábado una nueva jornada del descenso del Oria con una amplia participación. Bajo una intensa lluvia, Orio vencía en la categoría femenina y Bermeo hacía lo mismo en la categoría masculina. Pese al cuarto puesto de Donostia Raúl Lagunac, se muestran satisfechas con el trabajo realizado. Bueno, pues se ha hecho dura, el tiempo no acompaña, pero estamos entrenando muy bien como equipo y seguiremos sobre esa línea. Las locales que conseguían el objetivo impuesto antes de la regata estaban felices al finalizar la misma. Bueno, muy bien, logramos el objetivo que era ganar, así que muy contentas, muy a gusto y nada, a ver la próxima San Pedro, a seguir entrenando. En la categoría masculina, Undarribía fue tercera pese a no encontrar buenas sensaciones dentro de la trainera. Bueno, gogorra. Urtero, desde la estropa, donde normalmente es el segundo juguete de los traineros. Es el segundo juguete de los traineros. La victoria fue para Bermeón, que se mostraba satisfecho más por las sensaciones que por la victoria. La victoria fue para Bermeón, que se ha hecho un juguete de los traineros.